hola voy a hacer un review general de cañas como para asentar una base de los reviews particulares de cada una de las cañas que tengo en el futuro y este día nació porque una persona del foro me dijo oye si vos por qué no haces un review de una de tus cañas ultra liviana y se me ocurrió que si hacía ese review sin hacer éste que va a durar harto así que van a buscarse una tacita de té o algo y quise hacer un barrio general por las cañas los tubos un poco de historia de cada una por qué porque si me adelanto algún review no sé porque la caña orbe superfine y dado que ya no está en producción y si se van a comprar una puedan identificar que viene con el tubo original la funda original yo sé que algunos no les puede importar al otro a otros sí y eso les puede servir de ayuda para poder diferenciar y para partir y les voy a comentar les voy a mostrar cuál fue mi segunda caña la primera no se las puedo mostrar porque la quebré mi segunda caña fue ésta una berkeley cherry wood para líneas número 7 es un poste es de dos tramos venida sin tubo pero la deuda he usado unos 10 o 12 años hasta que tuve el dinero para comprarme una caña mejor además cuando uno parte no necesariamente conoce los temas de las acciones por ejemplo le quebré la punta la puntera me compré otra y la arreglé como les contaba no uno no sabe no tiene ni idea de lo que es la pesca con mosca en esa época no existían foros con pues existían modems de 2600 baudios y esa caña la usaba con este carrete que como comprenderán por el tamaño a ver si tengo otro por aquí se los voy a mostrar con comparación con un carrete ultra liviano es enano o sea me caía la línea 7 y con juega 10 metros de backing pero era feliz pescada y finalmente la trucha que está en el río no le interesa qué ropa uso qué caña uso lo único que le interesa es que si la mosca que le presento le parece comida se la haga comer y me defendí bien pero con el tiempo en la medida que uno va desarrollando el deporte uno va buscando comodidad así como los atletas no se buscan las personas que corren una zapatilla liviana para tramos largos una zapatilla más pesada para tramos cortos etcétera pasa lo mismo con las cañas o los equipos de pesca uno va generando una preferencia por cierto tipo de acciones en las cañas por cierto tipo de mangos o asientos si se fijan acá este asiento era plástico con mango de eva que no es incómodo pero y después que uno empieza a comprar se compra la siguiente caña también puede que sea un error porque claro uno no sabe a esa altura yo ya estaba más informado hay cañas con asiento completo de corcho lo que la hace más liviana en la parte trasera por lo que balancear un equipo de esto uno necesita un carrete más liviano también tenemos por ejemplo aquí tengo los asientos de las primeras cañas gilumis que me gustan más que los nuevos pero un tema de gusto y cuando se pueden encontrar esta caña en eva y comprensela es una rica acción media hay otro tipo de asientos que se hizo bueno lo hizo solamente una marca que es este en este caso una CH-SPL Centraxis que lo que buscaba es el balanceo de la caña tenerlo y la el punto el punto de equilibrio en el mango etcétera buscaron hacer algo parecido perdón no algo parecido sino que algo y cómodo para el usuario lamentablemente como venía la caña y el carrete en su época costaba como 700 dólares porque no venía solo o sea era la caña y el carrete y aunque no lo crean dado que se hizo por unos 6 años más o menos esta caña ahora se puede encontrar en eva entre 500 y 600 dólares ahora imagínense unos 5 años más yo diría que es una caña de colección y bueno como les comentaba las cañas tienen distintas acciones a mí particularmente me gustan las cañas de acción media o lenta dependiendo de la aplicación cuando estoy en ríos pequeños y con truchas relativamente pequeñas la trucha que hay aquí es como una trucha trofeo para ver los ríos que frecuento y prefiero una acción más bien lenta relajada usualmente pesco con moscas secas y y qué beneficios tiene una caña de acción lenta o sea que se siente mejor la pelea del pez bueno aunque no necesariamente eso es cierto siempre pero en términos generales y finalmente como todo pasa por un tema de gusto y preferencia y es algo que tampoco se puede describir que es lo bueno que tiene la pesca con moscas uno nunca termina de aprender lo bueno que les quería comentar que también existen distintos tipos de conexiones en las cañas aquí me refiero con conexiones con el lugar en donde se juntan los tramos hay una caña que usa una conexión no me acuerdo el nombre pero es patentada por me parece que Tomas y Tomas que aquí no la tengo después tenemos la mayoría son tienen un nombre en inglés pero si se fijan esta la parte de abajo tiene el hoy y la parte de arriba la punta no quiero usar los términos en inglés porque es un radio en español también lo tenemos al revés es decir la parte de abajo tiene la punta la parte de arriba es la que se inserta que es la más utilizada en estos momentos en la industria salvo por marcas específicas y además hay una en particular que creo que la tengo en esta caña que la usan las Orbi Superfine más antiguas que es si se fijan para juntar estos dos tramos de caña lo que se hace es además del del blanco de la puntera en este caso se le agrega un pedazo de fibra de carbón en este caso conocida como grafito para unir las cañas cada una de estas tiene sus ventajas o desventajas también pasa por un tema de gusto esta es una Orbi Superfine del 86 más o menos no tengo mucho tamaño de disco tengo que partir de nuevo editar estos detalles después se se lijan y después se le echa una capa de barniz y queda liso y color y queda liso como por ejemplo esta se fijan la diferencia la caña lisa versus la Superfine bueno la Superfine para que sepan ustedes las más antiguas del 86 o anteriores a la época de los 90 tienen este tipo de florul para que se den cuenta cuando vayan a comprar una caña y ahí no le estén vendiendo a la pescada es sin lijar o unsunded en inglés tiene este tipo de asiento las más livianas las más pesadas no aquí me refiero a más livianas perdón las que son en numeración 3 o inferior hasta la 1 Orbeez no hizo cañas 0 no ha hecho y no sé si va a ser las únicas cañas triple 0 doble 0 y 0 que hay o existen en el mercado son hechas por Sage además viene en este tipo de estuche el estuche es rojo con un logo de Orbeez con un mango y en la tapa o en la punta va pegado lo que indica el tipo de caña que va acá adentro que es de bronce y el tipo de caña va grabado en la plaquita de bronce después para que se haga una idea de la historia y los cambios esta Yilumis que es la que les mostré hace un rato es la Yilumis Tirogy y efectivamente aunque a ustedes les parezca raro los Yilumis en algún momento sus tubos eran de aluminio por lo tanto si es que se están comprando una Yilumis YM6 lo que deben esperar es un tubo de aluminio tienen que esperar también una funda que es como aterciopelada y otra cosa importante de notar es la forma o el tipo de asiento que es madera y níquel por lo tanto si se encuentran con una caña Trilogy que no tenga por lo menos en línea en numeraciones livianas de la traña inferior que no tenga este tipo de portacarrete más un grip como este que se llama Reversed Half Wells en inglés fue armada por alguien claro el blanco los tramos puede que sean originales pero tiene que haber sido armada por una persona que no fue Yilumis o sea no es de fábrica después Yilumis pasó a cañas o estuches como este verde que son bastante más gruesos que el de aluminio tienen este mango para llevarla consigo los fondos de goma y después de esto que este tipo de tubo duraron hasta por ahí por el 2005 más o menos empezaron a sacar este tubo un tubo café con el logo igual de de Yilumis también con los fondos plásticos y con un reel seat les voy a mostrar acá distinto a los primeros reel seat que tenían que incorpora además de la madera aluminio por ejemplo es la versión todas las versiones más tope de línea de estas cañas están un insecto de madera la versión streamdance lametolius que perdón si lametolius es de aluminio esta parte de acá en vez de esta madera y básicamente ya que estamos tocando el tema las cañas y sus valores dependen de los materiales por ejemplo esta es la tope de línea de la línea es la Whisper Creek GLX casi todas las cañas y lumis que tengan GLX en la tope de línea y la diferencia con otras cañas de líneas similares de la misma marca son los materiales entonces claro son más baratas ¿por qué? porque no tienen madera la madera cuesta mucho más que el aluminio especialmente este tipo de madera lo otro en que se ahorran dinero es la calidad del cocho los pasadores en este caso son pasadoras de titanio que además de ser de titanio son hechos por REC y tienen otra ventaja que si yo los aplasto vuelven a su forma original no se rompen claro y todos esos detalles van haciendo que una caña sea más cara muchas veces por ejemplo en la línea Orbeez Orbeez saca la línea antiguamente ahora ya cambiaron el nombre bueno siguen haciendo perdón sacan la línea tope de línea y después sacan una más barata y lo único que hacen es mantienen el tipo grafito mantienen los mandriles con que se fabrican o sea el taper pero usan materiales más baratos y en vez de costar 700 dólares cuesta 400 y como digo yo justo no es nada escrito hay gente que les da lo mismo la estética de su caña al final a las truchas como les decía al principio no les importa por lo tanto muchas veces es una buena opción en el caso de la Super Fine me parece que antiguamente la Orbeez sacó la en estos momentos no me acuerdo no lo tengo notado lo otro que si se pudieron notar es también el estuche de la caña en la tela cambió esta es la tela de la Trident la verde cambió de color y a pesar de que es un tipo de felpa aquí la felpa es más fina en el caso de la felpa de la era justo anterior a esa es más gruesa es igual de gruesa que la de la Trident pero es café ahora bien las cañas Orbeez las cañas Orbeez Super Fine Trout Boom el tubo es de aluminio negro es importante que lo sepan porque como les comentaba al principio si compran en Ebay tienen que saberlo lo otro importante que se tienen que fijar especialmente en la línea Trout Boom de Orbeez es que bueno este es el estuche con que viene últimamente desde el año 2005 más o menos este es el estuche de Orbeez lo otro que se tienen que fijar en la Super Fine que tiene que decir Trout Boom ahí no sé si se enfoca ahí está Trout Boom perdón es que sacaron distintas versiones y si van a comprar una asegúranse que diga aquí Full Flex así que lo que andan buscando detrás de una caña Super Fine es la acción en la línea Trout Boom a Orbeez se le ocurrió innovar un poquito y hizo cañas Super Fine pero con acción de un tengo por ahí una número 4 que el Flex que tiene es como 9 Orbeez utiliza una numeración para definir la flexión de sus cañas o la acción en este caso tengo una Full Flex de 3 llegan hasta 10 y al correr de los años es bastante consistente por lo tanto si les gustan las cañas Orbeez es un punto que les puede servir para al momento de elegir su caña tienen que tener bastante ojo porque hay versiones de la Super Fine Trout Boom por ahí que son de acción rápida y media se supone que esta es una Full Flex es bastante agradable y cómoda otra cosa importante es que la Super Fine todos los modelos Super Fine tienen este tipo de mango o sea que es parte de cuando la caña se une con el corcho tiene este atado de hilo para juntarlo a diferencia de por ejemplo el resto de las cañas no Orbeez que terminan así o sea está y le ponen un barrilado pero el corcho termina en plano ahí yo me mandé a hacer una caña a ver si la tengo por acá sí me mandé a hacer una caña esta es una caña y me la mandé a hacer con los blancs porque Orbeez los vende una caña número 1 de 6 pies una persona en otro fue en un foro extranjero pero me la hizo con los blancs de Orbeez y lo que yo le pedí es que imitara quería el mismo mango de las Orbeez antiguas aquí me refiero con eso que si se fijan la Superfine ya sea la Trout Boom la Superfine a secas esta es la Superfine a secas esta es la Superfine a secas esta es la Superfine Trout Boom estamos hablando de los 80 90 tirado para el 2000 y ya del 2010 en adelante esta es la Touch la Superfine Touch el problema de la serie de la Superfine es que viene con un realcito así madera y níquel y para mi todo esto le agrega peso a la caña y no solo eso sino que además el mango que le pusieron a las nuevas Superfine Touch es muy largo entonces me mandé a hacer una en que pedí que el mango fuera igual a la Superfine original tanto en largo como en materiales después me enteré que claro si es que uno habla con Orbeez Orbeez no lo publica además de vender los Blanks el tubo las calcomonías etcétera los anillos también hace cañas a pedido entonces para esta es la número 1 para la número 2 en un Blank Superfine Touch me pedí que tuviera este mango y yo sé que esa caña es original lamentablemente claro con tantas variaciones de repente uno va a Ebay quiere comprar algo no ve lo que uno quiere ver y chula se complica ahora otro tip importante es que en algún momento dado que Orbeez vende Blanks en la época de la Orbeez T3 que era la topa de línea en su momento yo obviamente me la compré usada en Ebay fíjense en el RealSeed que utiliza no sé si se alcanza a preciar pero este es el anillo que atornilla el asiento del carrete a la caña y mucha gente empezó a hacer Superfines con los Blanks a venderlas como Superfines pero cometieron el error de hacerla con este sistema de montaje de carrete así que si viene una Superfine con este montaje de carrete sépanlo que no es original fue hecha seguramente con hardware original pero fue hecha por algún builder alguna persona particular que compró los Blanks ya que estamos aquí con la T3 la T3 tiene que tener este RealSeed este tipo de madera este tipo de anillo para firmar las moscas también se hacen en varios acciones en este caso tengo una MidFlex y el tubo a diferencia de la Superfine es verde tiene hoyos aquí a los lados junto con la tapa porque si la gente a veces guarda las cañas mojadas es para que respire un poco eso más o menos ya les conté un poco de historia de la que más tengo como pueden apreciar es Orbeez y Jilumis la Winston no me gustó pero me voy a quedar y ya en episodios posteriores voy a hablar en particular de cada una de las cañas si tienen alguna duda y quieren preguntar se van a comprar una caña en Ebay no duden de ahí abajo dejarme sus comentarios sus preguntas yo encantado se las respondo o si quieren que hable alguna caña en particular o me vayan en el detalle de alguna también esas solicitudes son bienvenidas aquí la idea de este canal es ayudarlo y compartir información conocer sobre distintos tipos de caña y bueno yo sé que este fue un review largo pero espero que les haya servido para hacerse una idea de lo que a mí me gusta del tipo de cañas que hay de las acciones de los ferrules pueden generar porque si me detenía en detalle muchas cosas en vez de durar media hora este review o esta conversación hubiera podido tomar una hora entera y hay antes de cerrar quería mostrarles ya que hablé en algún momento de la Sage SPL Senteraxis este es el estuche original por si se están buscando una sepanlo es verde las cañas se hicieron por ahí por 86 me parece se salieron desde el triple cero hasta no me acuerdo bien pero tengo un torpeo por acá desde hasta la numeración 5 así que se están buscando y alguien les vende la SPL Senteraxis en 8 no existe existe de la 1 a el 5 en el caso bueno cuando hable de la SPL les voy a dar más detalles pero eso es gracias por atender el canal espero que si usted haya estado rico y nos vemos en otra oportunidad gracias gracias